Desde este martes 14 de diciembre se dio inicio en el Distrito de los Juegos Intercomunas en la disciplina de voleibol femenino, donde participan las siete comunas. Este evento deportivo es liderado por la Comuna 3 de Barranca Bermeja. Este Intercomunas me parece un torneo bastante importante porque nos permite la integración a todos, ya que muchas veces en el voleibol como que nos vamos armando cada una de nuestros grupos y el hecho de que sea estrictamente por comunas nos permite integrarnos con personas que de pronto no conocíamos. Gracias a Dios pues la Comuna 3 siempre se ha catalogado como las mejores de la comuna en el voleibol, tanto como mujeres como hombres y pues ojalá este año nos quedemos en nada, vamos por el campeonato y gracias a Inderba. Los eventos de estas justas deportivas se desarrollarán en las polideportivas del Parque Tapias, Parque Los Gallos y en el Barrio Miraflores. Pues la verdad el éxito ha sido muy colectivo, ha sido un buen trabajo en equipo, cada una da lo mejor de sí y cumple cada una su función y por eso nos llevamos la victoria hoy. Pues lo bueno es que todas las comunas nos estamos integrando y estamos llegando a esta gran pasión que es de nosotros que es el voleibol y pues dar lo mejor en las canchas y las amistades la verdad excelentemente bien. El objetivo del evento es integrar a las familias barranqueñas y poder disfrutar del sano esparcimiento por lo que se invita a la comunidad a participar en esta competencia asistiendo a cada uno de estos encuentros.